Bueno, la verdad que estamos ya con casi finalizando la mañana con segunda dosis de Sputnik para aquellas personas que recibieron turnos en general, son personas que habían sido vacunadas por primera vez en marzo, casi el 30 de marzo y algunos de la primer tanda de abril. Todavía queda mucha gente por vacunar con segunda de Sputnik, les seguimos pidiendo que tengan un poco de paciencia que ya de a poquito se va a ir normalizando esto y ya preparándonos a partir de las 13 horas tenemos casi mil dosis nuevamente de multiedad, en este caso ya han sido convocados chicos entre 18 y 25 años y lo vamos a estar haciendo entre las 13 y las 15 horas. Adelantamos este vacunatorio que empezó a librar los turnos ayer porque sabemos que van a estar ya entrando pronto segundas dosis de Sinopharm, o sea que casi los calendarios, empezar a completar la segunda dosis va a ser prácticamente de acuerdo a la que vaya llegando, las edades más jóvenes junto con las edades más grandes, ¿no es cierto? Por la diferencia de dosis, porque el Sinopharm se puede colocar a partir de los 30 días y está entrando con mucha frecuencia al país. La Sputnik todavía viene un poquito demorada, todavía estamos con gente de abril y la AstraZeneca necesita por lo menos 60 días, ¿no es cierto?, 8 semanas para ser colocada la segunda dosis así que cuando entren las de AstraZeneca que estuvieron entrando estos días van a empezar a completar la gente de hace dos meses atrás. O sea que calculamos que para agosto-septiembre casi prácticamente todas las tandas etarias van a estar finalizadas con segunda dosis. Bueno, para la tarde pedimos que vengan en forma correcta, porque son muchas dosis. Son muchas dosis, pero la verdad es que la gente se comporta muy bien en ese sentido, ha funcionado muy bien el diagrama de separar por letras y por abecedario porque nosotros ya tenemos un conteo de la cantidad de gente que tenemos por letra y armamos grupos que sean homogéneos. La gente que no puede venir en el día que le corresponde no se preocupe porque los otros días, entre los lunes, miércoles y viernes, vamos completando los turnos anteriores que no pudieron asistir en su fecha, sobre todo porque, bueno, en el caso de los jóvenes muchos de ellos estudian o trabajan en Córdoba o en Rosario y a veces en la semana no pueden llegarse, entonces están llegando a lo mejor el día viernes pero los vamos resolviendo todos durante la semana. Ya tienen programado el viernes, me decían. Sí, el día viernes además vamos a estar visitando el barrio El Panal, todas las semanas recorremos un barrio, en este caso para estas dosis que son sin turno, sabe que el gobierno de la provincia de Córdoba ha ampliado la brecha y ya si tenés más de 40 años y por algún motivo no pudiste gestionar el CID y no pudiste gestionar tu turno, ya podés acercarte. Si vivís en el sector del Panal, ¿no es cierto?, el día viernes a partir de las 10 de la mañana en el Club Villa El Panal, que ahí vamos a estar haciendo. Mayores de 40 sin turno, personas con certificado de discapacidad sin turno y embarazadas sin turno. Bueno, esperemos que siga todo organizado, se están disparando muchos turnos, hay momentos en que llegan distintas vacunas, esperemos que todo siga en orden. Así es, nosotros, bueno, como ya sabemos, el CID va disparando los turnos y nosotros no lo sabemos hasta que no tenemos el nominal completo y la confirmación de que las dosis están en Marcos Juárez y para cuándo están disponibles. Así que presten atención, una vez que reciben el turno por CID y en el teléfono, ver lo que comunica la municipalidad. Hay gente que ya está consultando porque está empezando a recibir turnos para la segunda dosis de Sinopharm cuando hace casi menos de un mes que se colocó la primera dosis. Es normal porque Sinopharm a los 28 días ya se puede colocar la segunda dosis, el turno se dispara hoy, pero es a partir del sábado, probablemente se coloque el martes de la semana que viene y ya son ocho días más que ahora. Esa gente se estuvo vacunando con primer dosis fines de junio, principios de julio, o sea que ya tendría los 28 días para vacunarse. ¡Gracias!